Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y ahora les traigo una noticia relacionada con Transformers porque se ha entrevistado a los actores de voz Peter Kulen y Frank Walker y bueno, como sabemos ellos son las voces de los líderes Optimus Prime y Megatron precisamente de la primera serie de Transformers, Transformers G1 y bueno, esto es una conmemoración precisamente por el 35 aniversario de la trilogía Transformers y bueno, así que yo como fanático de Transformers les deseo a ellos, a todas las series de Transformers que han pasado en los últimos 35 años un feliz aniversario y bueno, para decirles que también me gustaría que hubiera una entrevista también a Gary Sheld o a David Cage, que son las voces de estos mismos personajes pero en la trilogía de Unicron y bueno, también en Beatsworth y Beats Machines y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao